Vamos con uno, con el doctor Jesús Silva Herzog Márquez, maestro Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio. Jesús, ¿tú cómo la ves? Pues muy preocupante, creo que las escenas que vimos el día de ayer son testimonio de un país en donde parece que hay una gran incapacidad para reconocer su diversidad, su pluralidad. Y el hecho, como decías, Pepe, que haya grupos políticos que piensan que tienen el monopolio de la protesta, el monopolio de las causas nobles, pues me parece que es incompatible con la pluralidad política que debe haber en un régimen democrático. Creo que si algo hay que reivindicar en una manifestación del 2 de octubre, pues es precisamente esa exigencia de pluralidad, de tolerancia, de respeto a la discrepancia. Y en ese sentido, pues yo creo que es signo de este odio que se ha sembrado desde hace mucho tiempo en el país y que nos impide encontrar espacios de comunicación, de diálogo, aún en posiciones muy distintas. Desde luego que puede haber una visión política que defiende Denise Dresser, que es distinta a la de muchos otros manifestantes, pero creo que todos tienen absolutamente el derecho de expresar su visión de las cosas y sobre todo de hacerlo en el espacio público, espacio que debe ser efectivamente público, un espacio de todo mundo, de todos. Creo que los manifestantes tienen razón en una cosa. Denise Dresser es una provocadora. Sí, pero es una provocadora de la búsqueda de un debate, la búsqueda de un diálogo en defensa de las causas de la justicia, de la libertad, de la democracia, el derecho de las mujeres. Vamos. Yo creo que debemos reconocer una congruencia en su actitud crítica. No es súbita su perspectiva contraria a la del gobierno. Me parece que todos debemos reconocer una larga trayectoria de afirmar una crítica independiente, una crítica que fue lo mismo discrepante de los gobiernos del PRI, del PAN, del PRD y ahora ejerce este derecho de la crítica frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, pues me parece que no hay absolutamente ninguna incongruencia y desde luego hay que defender esta, que es una de las palabras, una de las voces más enérgicas, más lúcidas que tenemos en el país para hacer la crítica del poder. Este tema llegó en la mañanera, llegó a ser planteado por los reporteros en la mañanera al presidente de la República. Su respuesta fue bastante ambigua. ¿No crees tú que el jefe de Estado y de gobierno de nuestro país está obligado a conciliar y a buscar el diálogo y el entendimiento y aceptar al otro, independientemente de cómo piense el otro, que sea distinto a mí? A mí me parece que lo que se requiere en estos momentos es la denuncia de la intolerancia, la denuncia, el rechazo de estas voces que piensan que la única perspectiva legítima es la propia del jefe del gobierno, del jefe del Estado mexicano. Habría que esperar una defensa de las libertades críticas y un llamado a la tolerancia. Me parece que desaprovecho esta oportunidad del presidente de la República con esta ambigüedad que de alguna manera da alimento a los intolerantes. ¿No crees tú que, y con eso terminamos, que sembrar la semilla del fanatismo va a dar por resultado el fascismo? Me parece que la ruta en la que estamos es una ruta peligrosa y es una ruta peligrosa porque estamos perdiendo puentes de comunicación, puentes de diálogo. No es que todos debamos pensar de la misma manera, pero debemos aceptar el derecho de los demás de pensar distinto. Y yo creo que desde el gobierno de la República debería haber una pedagogía cívica que implica este llamado a la tolerancia. No es lo que hemos escuchado a lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no lo escuchamos esta mañana en donde me parece que debía de haber habido un mensaje muy claro a favor de las libertades y a favor de la tolerancia. Muchas gracias, Jesús, como siempre. Gracias, Pepe. Muy buenas noches, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio.